Hola, soy Sergio Hernando, responsable del producto de CUNY Ibérica y hoy os voy a presentar la empacadora de alta densidad SB1290ID. Con esta empacadora podemos conseguir paquetes hasta un 25% más pesados que con las empacadoras convencionales. Esto lo conseguimos mediante el sistema patentado de doble pistón Twin Path. Empezando la recolección, el material entra por el pick-up que está compuesto por cinco barras de púas con excéntrica. Justo después tenemos el rotor integral con los sinfines laterales y el rotor o rotor picador. Al tener el sinfín en el mismo eje que el rotor, nos facilita que la distancia entre el pick-up, el rotor y la precámara sea muy corta. Continuando el proceso, el rotor introduce el material en la precámara de compresión y gracias al sistema Power Density, en la precámara tenemos una horquilla que realiza dos funciones. Prensar el material que vamos a introducir en la cámara de empacado y a la vez introducir el material a la cámara de empacado. En la cámara de empacado conseguimos elevadas presiones gracias al sistema patentado Twin Path de doble pistón. Esto significa que tenemos un pistón superior y un pistón inferior que van a ejercer la presión individualmente en la parte del paquete. Los dos pistones están unidos con una varilla triangular que nos permiten tener el impacto uniforme en el material y requerir mucha menos potencia en el tractor. El atado de los paquetes se realiza mediante atadores de doble nudo que están limpiados por turbinas accionadas hidráulicamente. Estas turbinas ejercen un aire de hasta 100 kilómetros por hora para garantizar en todo momento que los atadores estén en perfecto estado de limpieza. Opcionalmente se pueden equipar sistemas de pesaje de los paquetes, sensores de humedad e incluso sensores de caída del paquete.